Bueno y de esa manera es como en este momento se lleva a cabo la caída o la bajada mejor dicho del tamarindo porque es una labor un tanto complicada, hay que subirse al árbol y posteriormente hacer movimiento en las ramas, en algunos otros momentos pues llevarse una bolsa y cortarlo directamente del árbol, en este caso pues se mueven las ramas para que estas puedan caer y en la parte baja pues ustedes van a ver que hay personas o niños que se encuentran ya recogiendo también esta fruta que es tan codiciada especialmente para esta temporada de calor y por acá vamos a mostrarles, ahí están los niños recogiendo, los jóvenes recogiendo el tamarindo que es tan importante en esta época les decía, de calor y que generalmente se encuentra en los mercados del país como una, para disfrutar como una bebida en el calor este es el arbol de tamarindo, los encontramos justamente en la parte de arriba para poder disfrutar y poder cortar algunos de los frutos de este árbol importante e indispensable en esta época del verano acá en la región del departamento de Patián, imágenes que queremos compartirles a ustedes y desearles pues que en esta semana mayor puedan disfrutarles un buen fresco de tamarindo mucho tamarindo que ha caído, me pueden mostrar el tamarindo Natalie, el tamarindo que están recogiendo y que está listo ya para ser despenicado y posteriormente para hacer un buen fresco de tamarindo y